A las 13 horas de este lunes y en pleno centro de Osorno, las alarmas del cuerpo de bomberos avisaban de una emergencia. Se trataba de una inflamación de chimenea en pleno centro de la ciudad. Dos carros con cerca de 10 voluntarios en el que en una hora de trabajo lograron contener la situación, que afortunadamente no ha pasado mayores a no ser por la intervención de bomberos. Bueno, estamos trabajando en la intersección de calle Prat con Bilbao. Se produjo una inflamación de una chimenea en el domicilio asignado con el número 832. Aquí tuvimos la inflamación de la chimenea producto de la falta de limpieza en realidad, que es el motivo de la alarma de incendio. En épocas de frío la calefacción es necesaria y acá en el sur de Chile la leña es el combustible más usado, pero deben mantenerse los ductos de evacuación de combustión para que funcione bien y no tengamos desgracias que lamentar. En este tiempo generalmente bomberos y no solamente en temporada invernal, nosotros generalmente siempre hacemos un llamado a realizarle las mantenciones correctas a los aparatos que tengan hoy en día de calefacción, ya sean esto a parafina, a combustión lenta. Hoy en día está de moda el tema de las estufas a pellet, a que se preocupen antes de que comience el frío, antes de que comience el invierno, ¿no es cierto? Estamos a puertas del invierno y el llamado que hacemos generalmente nosotros es a que se preparen para el invierno, a hacer una buena limpieza en sus ductos evacuadores de gases, que son los cañones, ¿no es cierto? Y en general de todos los elementos de calefacción que pueden tener en sus hogares. La tarea entonces es a prevenir, realizar las mantenciones adecuadas y a tiempo para poder pasar un invierno que se avecina de la mejor manera y sin emergencias.